Hoy creamos con colorantes naturales de verduras. ¡Manos a la obra! ¡Buen día, Sala Amarilla! ¿Cómo les va hoy? ¿Todo bien? Miren lo que tengo acá. ¿Qué son estas? Son verduras, pero no vamos a cocinar hoy. Miren, esta que tengo acá es espinaca, ¿sí? Esta que tenemos acá, estas dos, son... Esta es remolacha y esta es zanahoria. ¿Y saben lo que hice con estas verduras? Les voy a mostrar. Cuando las cociné, ayer estaba cocinando verduras. Y ahora las voy a cocinar y después, ¿qué podemos hacer con el cubito que sobra? ¿Sí? Con la tinta de estas verduras. Y miren lo que hice. Lo procesé. Las cociné bien, las serví. Primero las lavé, las pelé bien, porque a la remolacha hay que pelarla. A la zanahoria también, le saqué la cáscara, la limpie bien. Y después las puse en una olla para que se cocinen. Este es el cual colorante de la espinaca, ¿sí? Después acá tengo el de la zanahoria, que es de color naranja. Y por último, que es el más oscuro, el de la remolacha, que es como un morado, ¿sí? ¿Y saben lo que vamos a hacer nosotros hoy con estos colorantes naturales de estas verduras? Vamos a pintar. Yo tengo acá una hoja y voy a elegir... ¡Ahí tengo las pinceletas! Tengo estas dos pinceletas, una más finita y la otra un poquito más gruesa. Y voy a pintar, voy a elegir el colorante de la remolacha. Miren. Mojo. Ahí. Y voy a pintar toda, toda la hoja. Les voy a mostrar cómo va quedando. ¿Ven? El color. Vamos a pintar toda la hoja y después vamos a esperar a que se seque. Porque ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar con fibro negro sobre estas pinturas, estos colorantes, ¿sí? Que son vegetales, que son de las verduras, son naturales. Entonces, en casa ustedes también lo pueden hacer. Cuando mamá, por ejemplo, cocina remolacha o cocina espinaca o la zanahoria o alguna otra verdura. También puede ser, por ejemplo, el repollo colorado o puede ser algún pimentón también. O también pueden usar tomate, ¿sí? Pueden usar las verduras que tengan en casa. Y cuando las cocina, en vez de tirarle después este cubito, esta pintura que queda, este colorante, lo pueden usar para pintar. ¿Sí? Miren, acá les voy a mostrar cómo quedó. Y ahora lo vamos a dejar secar, ¿sí? Y vamos a pintar con otro. Yo lo voy a dejar por acá. Voy a agarrar otra hoja y vamos a pintar, por ejemplo, cuando queremos cambiar de color, yo acá tengo un potecito con agua. Enjuago un poquito, lo escurrimos, ¿sí? Para que no quede chorreando. Y voy a pintar con el colorante de la espinaca. Entonces, agarramos el pincel y le pasamos por arriba de la hoja. Pintamos toda, toda nuestra hoja. ¿Sí? Ahí está. Lo mismo vamos a hacer con el de la zanahoria. O, como les dije hace un ratito, con la verdura que ustedes tengan en casa. ¿Vale? Entonces, pintamos. Ahí está. Muy bien. Si está un poquito espesa, eso quiere decir que no está tan líquida, le pueden agregar si quieren un poquito de agua. Lo que pasa es que la espinaca es una verdura que cuando uno la cocina, larga mucha cantidad de agua, ¿sí? Tiene mucha agua. Miren, acá está el de la espinaca, que nos quedó de color verde. ¿Sí? ¿Les gusta? Yo voy a seguir después con el de la zanahoria. Voy a esperar un ratito para que se seque y así después dibujamos. ¿Dale? Bueno, y ahora sí, ya están secos estas pinturas, ¿sí? Con las que pintamos. Miren, así quedó la de la remolacha. Y les voy a mostrar la de la espinaca de color verde. Y ahora, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar. Yo tengo acá el fibrón negro. Y vamos a hacer un dibujito arriba de esta pintura, ¿sí? A ver, por ejemplo, podemos hacer una nube. Vamos a hacer otra más. Podemos hacer una flor. Podemos hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? Cada uno va a dibujar lo que quiera. Ahí está. Dibujamos una flor. Muy bien. Hacemos los pétalos, las hojas. Ahí está. Vamos a dibujar también. A ver, una mariposa. Podemos dibujar. Vamos a dibujar una mariposa. Que está volando. Muy bien. Hacemos las antenitas. Ahí está. Le vamos a hacer unos puntitos. Las gallitas. Y podemos hacer también un nene, por ejemplo. Le hacemos la cara. Le hacemos el pelo. El cuerpito. Los brazos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Las manos. Muy bien. Y cada uno puede dibujar lo que quiera. Yo dibujé una mariposa, unas nubes, un nene y una flor. ¿Sí? Y así podemos seguir dibujando lo que nosotros querramos. Un pajarito, un perro, una jirafa. Lo que más les guste. ¿Sí? Más flores, el pastito, lo que ustedes quieran. Dale. Espero que les haya gustado y que lo puedan hacer en casa. Así después me mandan una foto, un video, lo que ustedes quieran. Un dibujito. ¿Sí? Les mando un besote enorme, hermosos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Dale. Chau.